Hablemos de integración económica. Es el podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, que explora, desde los diferentes puntos de vista de las personas invitadas, los temas relacionados a la profundización y el avance de la integración regional como herramienta de desarrollo para Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 9 de este podcast, titulado Simplificación de procesos, más que digitalización de datos. Hoy nos acompañan dos funcionarios de Ventanilla Única de Comercio Exterior en Costa Rica, el director de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, Marvin Salas, y el coordinador de proyectos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, Lani Arzosa. Bienvenidos a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, ¿verdad, Grace? Y saludarlos y saludar a los compañeros de CIECA. Y también quisiera mandar un cariño saludo a todos los compañeros de Centroamérica. Felicitaciones por todo el esfuerzo y trabajo que han realizado. De igual forma, yo quisiera agradecer por la invitación y enviar un saludo pues a todos los oyentes de este podcast. Un verdadero gusto coincidir y compartir este espacio. Estimada audiencia, hoy contamos con dos invitados expertos en el área de Ventanilla Única. Ambos nos ayudarán a comprender mejor estos procesos. Inicio con la siguiente interrogante. Marvin, ¿cuál es el papel de las Ventanillas Únicas en los Procesos de Comercio Exterior? Las Ventanillas Únicas vienen a constituir una herramienta potente en materia de la facilitación del comercio exterior de nuestro territorio centroamericano y del mundo realmente porque muchos países y continentes han establecido Ventanillas Únicas como un modelo realmente de facilitación dentro de los procesos del comercio exterior de Costa Rica. El camino correcto de la facilitación del comercio y la integración de los procesos de cada país debe concentrarse directamente en un solo punto, llámese Ventanilla Única de Comercio Exterior. Con ello es muy importante el hecho de que las Ventanillas Únicas definir alcances muy potentes en materia de que logre impactar realmente en lo que busca el empresariado nacional. Y me refiero potentes a qué aspecto. Bueno, hay un tema muy importante. Los procesos que conlleva generar una Ventanilla Única generalmente involucran a muchas instituciones del Estado. Esto se refiere a lograr hacer todo a través de un solo punto directamente de acceso, llámese a un sistema que se llama el sistema Ventanilla Única Comercio Exterior. Sin embargo, por la historia, por la experiencia, según cómo se desarrollen los procesos de Ventanilla Única, algunos serán aún más exitosos que otros. Y sí quisiera aclarar esto porque he conocido algunos casos que las Ventanillas Únicas vienen a significar un paso más en los trámites y más bien viene inclusive a entorpecer un poco más lo que está entorpecido o lo que estaba lento. Ventanillas únicas que se han procedido a automatizar el papel. Es decir, si hay 50 permisos, son 50 plantillas en un sistema en el cual lo que se vuelve a ser una Ventanilla Única electrónica, aunque viene a facilitar un poco, pero realmente no es el argumento de una Ventanilla Única eficiente y eficaz. Hay que hacer toda una reingeniería de procesos. Hay que eliminar, como dicen algunas personas, grasa de los procesos. Es decir, todo aquello que no fluye, que no es necesario, que no es requerido, es decir, se debe eliminar. Y sobre todo hay algún punto más importante, que es la estandarización y una sola entrada de datos al sistema para los cuales están definidos. Generalmente las Ventanillas Únicas albergan los que se denominan como permisos o certificaciones de exportación. Algunas generan los dudas de exportación directamente, también aparte de origen o certificados, y así sucesivamente como los certificados de libre venta, y hay una cantidad de procesos. Y hay modelos de Ventanillas únicas que han adoptado las direcciones de aduanas. Otras han sido las Universidades de Economía, Comercio Exterior, y otras con una relación público-privado. Es decir, no importa quién las construya, cómo se realicen, pero lo importante es definir los alcances. Es decir, una Ventanilla Única hoy día, moderna, de impacto, debe tener prácticamente un aplicativo o varios aplicativos, como lo es el tema de la firma digital, que concentre también los pagos electrónicos en línea, que aparte de esto se digitalicen los trámites, que realmente es una digitalización, y con ello desde la digitalización conlleva a un punto muy importante, que es el mayor impacto que tienen las Ventanillas Únicas. Es decir, no es tener un portal de una Ventanilla Única abierto 24-7, sino también sea efectiva 24-7. Es decir, lo que necesitamos es, primero que todo, aplicar un poco el tema de la inteligencia artificial, aparte de eso, la automatización, es decir, que la Ventanilla Única vaya a consumir bases de datos robustas, efectivas, y se aplique la regla, de las mejores reglas que puede haber en las Ventanillas Únicas, que es la aprobación 24-7 sin intervención humana. Eso se llama efectividad pura. ¿Por qué? Porque yo, a las 2 de la mañana, si busco hacer un permiso X o Y de tal ministerio, de tal dependencia, puedo entrar a la plataforma, hacer mi permiso, y de una vez ese permiso me lo aprueba la plataforma, y de una vez me lo envía a la aduana de entrada o salida del país, para asociarlo al DUA, y poder hacer efectiva mi importación, mi exportación. Pero si yo hago ese permiso, y tengo que esperar que hasta el otro día llegue el funcionario a abrir el sistema, y analizarlo, y a verlo, y para probarlo, tiene que irse a otra base de datos a revisar si el registro, si el producto, si la empresa, etcétera, todo está bien, pues eso es un reproceso que realmente no se vería general dentro de los esquemas de facilitación de comercio. Además, una buena Ventanilla debe tener la trazabilidad completa de los procesos que se están llevando dentro del esquema de la Ventanilla Única, y esto le da transparencia directamente a todo lo que es el proceso de la facilitación del comercio. Otro tema muy importante que tenemos que lograr dentro de los esquemas de Ventanilla Única es tener un sector empresarial, un sector de servicios, de agencias de aduana, etcétera, ¿no? Un usuario bien capacitado, un usuario bien capacitado, pues va a permitir una fluidez más en los procesos. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más efectivo, mucho más sencillo. Es lograr aplicar estándares internacionales, ya que las Ventanillas Únicas se construyan con base a un estándar internacional que permita a futuro también la interoperabilidad internacional. Gracias, Marvin, por darnos este ejemplo concreto de los elementos que integran un modelo de Ventanilla Única para que sea eficiente y funcional. Me gustaría que en este punto profundizáramos desde su punto de vista el tema de sistemas de riesgo. El tema de riesgos a que también me refiero es que las instituciones públicas, dentro del marco jurídico que ellos representan dentro de la farmacología de un país, deberían de valorar ese tema de suma importancia, porque eso les va a permitir identificar prácticamente las empresas, los productos, los países, los sectores, todo. Es decir, que tienen riesgo. Tal vez quisiera ampliar un poquito el tema. A nivel de importación, si yo logro prácticamente indicar riesgos de importación de plagas, enfermedades, cosas de tipo de país, suplidor, pues tomaré los riesgos, tomaré las consecuencias, los pormenores que tengan que llevar para efecto de evitar un impacto en el tema de riesgo país. Pero si yo logro generar políticas de riesgo en cuanto a exportación e importación a lo que se refiere, podría ser que esas importaciones e exportaciones que requieren permisos previamente anticipados, yo pueda directamente a través de la plataforma y las bases de datos, pues identificar qué empresas y qué productos no tienen riesgo, o es un riesgo mitigado realmente, en razón de, o controlado, y podría esos procesos o esos permisos o esa empresa o esa partida lancelaria, pues ubicarla dentro del sistema de ventanilla única como aprobación automática. Entonces esto no tendríamos que esperar. Ese clic humano, como yo le llamo, y no es que seamos de todos somos humanos, todos necesitamos trabajar, pero también el comercio exterior se mueve 24 horas al día, a los 365 días del año. Es decir, en las instituciones públicas, por su naturaleza, lógico, todo el mundo merece descansar, pues se trabaja de lunes a viernes, de ocho horas al día, y el comercio fluye 24-7. Entonces aquí es donde viene un tema muy importante, es decir, hasta qué punto son efectivas las ventanillas únicas, porque si yo puedo hacer el mejor modelo, el mejor sistema de riesgo, puedo hacer todo lo que yo quiera, lo mejor las bases de datos, ¿no? Y la mayor inteligencia artificial que le pueda aplicar a una ventanilla única, pero si no hay un riesgo, es decir, no hay un análisis de riesgo, y las bases de datos no tienen ese análisis de riesgo, y no se define qué productos, qué empresas, podrían estar dentro de ese mecanismo 24-7 en aprobación automática, pues realmente las ventanillas únicas vendrían a representar una agilización en cierta parte, pero no en todo el entorno de los 365 días del año que el comercio se genera en cada país. Interesante y puntual la información que nos ha expuesto. Ahora bien, la digitalización de datos es una manera de facilitar procesos, sin embargo, no es la única. Marvin, ¿qué otras acciones existen a nivel regional para la simplificación del comercio intrarregional? Mire, primero que todo es que tengamos una legislación clara que regule realmente los permisos o los trámites o los procesos. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, aquel proceso que no esté ligado a algún artículo, a alguna ley, a algún requerimiento directamente legal, no debe estar en ventanilla única. Entonces, es la primera regla. Segunda regla, todo el arancel directamente a nivel aduanero debe estar ligado a qué permisos, cuáles son los requisitos para importar o exportar tal producto. Eso es muy importante para la digitalización. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí como país, a mí como ventanilla única, a mí como empresario, tener reglas claras en comercio. Es decir, yo sé que si voy a importar o exportar un producto, pues tiene una clasificación arancelaria, y en la clasificación arancelaria me indica que para importar o exportar ese producto, yo requiero tales permisos. Eso es el disparador ante una ventanilla única de comercio exterior con reglas claras. Entonces, si yo voy a importar arroz, voy a importar algún producto electrodoméstico, voy a importar un vehículo, voy a importar una materia prima, cualquiera que sea, o un producto, digamos, de químico, etcétera, o medicamentos, ya directamente la clasificación arancelaria me tiene que indicar que sí, que requiere un permiso, sea en el seo de salud, agricultura, etcétera. Y directamente tengo una ventanilla única donde yo acceso, digito, un proceso. Nada más que aquí viene un tema muy importante, que dice, algunos países, cuando requiere el producto, dos o tres permisos, tienen que llenar dos o tres plantillas. Un sistema de ventanilla única inteligente llena un solo proceso. Y el sistema, inteligentemente, si sea dos o tres permisos para importar ese producto, pues lo que hace es un único proceso, es trasladar la información a esas tres dependencias, y si las tres lo tienen en 24-7 la aprobación, dura un segundo, ¿no? Y un segundo en transmitirse a la aduana y yo hago mi importación, mi exportación, sin tener que estar esperando tiempo de respuesta, ¿no? De todo esto, Francis, uno de los temas que nosotros valoramos mucho fue cuál ha sido el impacto de la ventanilla única de comercio de Costa Rica. Entonces, a través de una herramienta que se ha venido generando, es la que mide el impacto por proceso. Es decir, ¿cuánto se ahorra? ¿Cuánto es la economía que tiene un empresario realmente con ventanilla única o sin ventanilla única? Esa es la pregunta que el día de mañana tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque hay un retorno a la inversión. Es decir, cada ventanilla única se debe hacer, cada proyecto como tal, o cada proceso, cada sistema, porque va a generar un impacto realmente, va a generar realmente un ahorro, y el sector empresarial se va a haber beneficiado. Es decir, muchos estudios han hecho CIECA, y sabemos que anda alrededor del 25% del costo, más o menos, todo lo que es la parte de tramitología, la parte logística, no el carga en Centroamérica. Ahí están incluidos los trámites de comercio exterior. Entonces, un punto muy importante que le viene a construir una ventanilla única, una PSC el día de mañana, al sector empresarial, es al reducir ese costo directamente que alguien tiene que pagar, lo ha identificado. Esa es la parte tangible, la parte sensible, la parte importante que debemos de trabajar en ventanillas únicas, en PSC e interoperabilidad. Que también aquí viene un punto muy importante, y viene un reto para la PSC Centroamérica, debería, con la PSC, el día de mañana, llegar a interoperar con otras plataformas internacionales. Es decir, ya no solamente tener seis países de Centroamérica interoperando, sino tener también, un ejemplo, con la Alianza del Pacífico, son cuatro países adicionales, tenemos diez países interoperando procesos electrónicamente, ¿no? Hoy día, Costa Rica fue el quinto país en Latinoamérica de interoperar con la plataforma Lifito. Eso ha significado un ahorro y un impacto, pero enormemente, en costos al sector empresarial agrícola. ¿Por qué? Porque con solo el hecho de no estar pagando un courier, cada vez que yo hago una exportación, vamos a dar un fito a Europa, un ejemplo, porque ya estamos transmitiendo todas las exportaciones con el fito electrónico a Home Hub Internacional y a Estados Unidos, con solo no estar pagando un courier, imagínense cuánta cantidad de plata la robamos al sector empresarial agrícola en las exportaciones que realmente realizan, ¿no? Entonces, son temas sumamente importantes el hecho de que el mundo va a tener que ligarse a las plataformas como la hacían en Asia y así sucesivamente la Alianza del Pacífico tiene una plataforma y así sucesivamente, es decir, es parte del objetivo que tenemos que ir cumpliendo a futuro para no solamente alivianar los procesos al empresario a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, realmente lograr lo que diríamos es un comercio electrónico ya sin papeles y poner los sistemas a hablarse, a interoperar, a intercambiar y que realmente sean procesos realmente eficientes y totalmente ágiles y vendrían no solamente a facilitar, sino a ahorrar pues sumas importantes al sector empresarial y al país como todo y al consumidor que al final acabamos o menos que pagamos mucho los costos que generan el comercio internacional. Don Marvin, muchas gracias. Nos ha puesto en contexto sobre este interesante tema y cómo podemos avanzar hacia un comercio electrónico eficiente que nos permita desarrollarnos como región. Es momento de escuchar a nuestro segundo invitado, Lanier Sosa, quien ha estado colaborando de manera activa con la PDCC. Lanier, me surge la siguiente inquietud, ¿de qué manera facilita el comercio la PDCC y cómo simplifica procesos comerciales? Esa es una excelente pregunta, Greicy. El desarrollo de la PDCC ha implicado que los diferentes países tengamos un involucramiento muy fuerte con el proyecto y cada una de las instituciones hemos tenido que irnos enfocando conforme ha ido avanzando el proyecto en analizar nuestros procesos internos y realizar pues las mejoras que sean requeridas. Todo esto pues en pro de esa facilitación de los procesos y la simplificación sino también de lograr actualizarlos a las condiciones actuales del comercio, las condiciones de hoy en día. Podemos poner un ejemplo hace varios años cuando empezamos a trabajar con el esquema de cómo lograr la transmisión electrónica a los certificados fitosanitarios y subsanitarios en la región. Esto estaba enmarcado en la medida 3 de corto plazo dentro del marco de la estrategia centroamericana de facilitación de comercio. En la ronda de unión aduanera empezamos a trabajar en los aspectos técnicos que se iban a requerir para lograr esta transmisión electrónica y ahí tuvimos que empezar a revisar cuál era el contenido a nivel de información, los formatos de los certificados, identificamos una serie de mejoras y todo esto llevó a que se tuviera que replantear el proceso y al final logramos tener un set de datos actualizado, estandarizado para todos los países de la región y es el que se está utilizando como referencia para el desarrollo en la plataforma digital de comercio centroamericana, la transmisión de estos tipos de certificados entre los países. Entonces, esto es un ejemplo de cómo lograr esa simplificación y esa facilitación a través de la PSC pues se basa en lograr estandarizar los procesos entre todos los países, lograr estandarizar la información de cada uno de esos procesos, como decía Marvin, en información que sea útil porque a veces los procesos se van quedando con el tiempo, no nos vamos cuestionando por qué pedimos esa información, por qué este proceso tiene cinco pasos y no dos. Entonces, todo este trabajo que nos implica desarrollar una plataforma nueva pues hace que estos procesos sean simplificados, esto va a contribuir directamente a la facilitación y por ende nos va a llevar a una reducción significativa en los tiempos de los procesos a través de todo el tránsito en los diferentes países de la región y por ende pues en los costos que están asociados a todos los procesos de comercio exterior. Adicionalmente, pues todo esto pues le da una gran certeza y seguridad a la cadena logística de que la información que estamos brindando a todos los países es la información necesaria a través de un medio confiable que no puede ser vulnerado. Si bien sabemos que hay muchas áreas que intervienen en la plataforma como la parte migratoria, la parte de aduanas, sanitaria, fitosanitaria, de ventanilla única, cada una de estas áreas va a tener beneficios muy puntuales, pero a nivel general de los procesos de comercio en la región podemos ver que estos son los principales beneficios que nos podría traer la PDCC para simplificar y facilitar el comercio. Lanier, con base a su experiencia y siguiendo el tema de la PDCC y los beneficios que esta ofrece, ¿cuál considera usted el mayor beneficio que tendrá el uso de la PDCC para los países centroamericanos en cuestión de ventanillas únicas? Cuando hablamos de los beneficios que va a recibir las ventanillas únicas con el uso de la PDCC creo que es importante hablar de cuál es el objetivo principal que percibe una ventanilla única. Una ventanilla única nos lleva a tratar de centralizar en un solo punto la mayor cantidad de servicios de comercio exterior que están en las fronteras, en los puntos de ingreso y salida del país. Esto así lo ha establecido la UNCEFAC en la recomendación número 33 donde nos dice cuáles son los principales elementos que debería contenir una ventanilla única y también lo ha ratificado la OMA en el compendio sobre ventanillas únicas de las mejores prácticas de las ventanillas únicas. Entonces, la forma en que las ventanillas únicas logremos habilitar la mayor cantidad de servicios para el usuario y a la vez logremos brindar una plataforma ágil para las instituciones de forma tal que puedan realizar sus actuaciones de control de una forma ágil eficiente sin entorpecer el proceso de comercio exterior ya esto por sí solo trae un alto impacto para el país donde está establecida la ventanilla única. Pero si pensáramos en que a través de la plataforma digital de comercio centroamericanos extendemos el alcance de la ventanilla única no a un enfoque nacional sino a un enfoque regional donde ya le vamos a poder brindar un mayor servicio al usuario y a las instituciones a nivel regional porque vamos a poder disponibilizar información confiable para todos los diferentes actores a nivel de la región. Esto va a permitir que una mercancía que por ejemplo es exportada de Costa Rica a Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras o Panamá previo a su salida las autoridades del país de destino van a tener información de esa mercancía de esa operación de comercio y esto le va a permitir preparar las condiciones para que puedan recibir la mercancía teniendo un conocimiento previo de sus características también permite disminuir o eliminar ojalá sea el ideal en el corto y mediano plazo eliminar el papel y que ese tránsito de mercancías no requiera que en un transporte terrestre el chofer de la unidad de transporte deba llevar un paquete de documentos en original que tienen que llegar al país de destino sino no va a poder realizar su operación sino que toda esa documentación viaja de forma electrónica a través de nuestros sistemas nacionales y de la PDCC también contribuiría a agilizar el proceso porque también nos da flexibilidad para atender los imprevistos es imposible pensar que un tránsito a nivel interregional no sufre de contratiempo es normal que entendamos que a veces la mercancía es despachada de la empresa exportadora y cuando está realizando el trámite en la frontera para salir del país puede haber algún inconveniente en la documentación eso en la actualidad nos puede implicar que se deba actualizar corregir documentación por ejemplo en San José para enviarlo a la frontera y ahí tenemos tiempos muertos que la unidad de transporte la mercancía tiene que estar esperando mientras se corrige un tema documental tomando en cuenta que tengamos todo esto a través de servicios electrónicos pues realizar estas correcciones estos ajustes en la documentación para poder salir del país o también ante eventuales situaciones de fuerza mayor en el tránsito de la mercancía que implican hacer un transbordo cambio unidad de transporte ahora todos estos pequeños detalles que a veces a nivel documental generan contratiempos una plataforma regional pues nos ayuda a que esto en realidad no sea un contratiempo para la parte documental del proceso y además sin duda alguna pues nos va a llevar a disminuir la posibilidad de que se pueda dar manipulación o falsificación de documentos originales porque estamos haciendo un intercambio de información entre autoridades a nivel regional a través de sistemas y mecanismos confiables un ejemplo de esto como lo comentó Marvin que nosotros podemos llevar a la práctica es la implementación del IFITO nosotros ya hemos tenido beneficios tangibles desde que empezamos con la implementación del IFITO en Costa Rica y que es el IFITO el IFITO es una situación un proyecto similar a la PSC solo que para un proceso en específico que es la transmisión de certificados fitosanitarios electrónicos el IFITO se compone de tres actores principales un estándar de datos previamente definidos por las autoridades de los países a nivel mundial un sistema centralizado un broker es el hub internacional y los sistemas nacionales entonces ya sean los sistemas nacionales o para aquellos países que no tienen condiciones se les brinda una herramienta a través de un portal web donde pueden preparar y transmitir los certificados fitosanitarios el IFITO nos permite hacer esta interoperabilidad a nivel global de un proceso que es la transmisión del certificado fitosanitario electrónico pero en el caso específico de Costa Rica que nosotros lo empezamos a desarrollar en el año 2020 y logramos implementarlo ya de forma masiva en el año 2021 pues tenemos una serie de beneficios tangibles como lo ha sido la estandarización de la información aplicando un estándar internacional el IFITO está basado en un estándar internacional también tenemos una simplificación en el proceso de exportación para el exportador porque ya gestionar un certificado fitosanitario no es un proceso complejo para ellos se elimina el desplazamiento a llevar documentos físicos a la institución a que se le emite y se le autorice un documento tenemos una aprobación electrónica una generación de un formato de certificado electrónico y una transmisión hacia el país de destino a través de mecanismos electrónicos con la seguridad establecida por el organismo y también acordada entre los países y adicionalmente pues esto va a simplificar la importación en el país de destino ya que la autoridad fitosanitaria en el país de destino conoce las características en las condiciones del producto previo al ingreso y las recibió de su contraparte de una autoridad confiable entonces no a través de un documento físico que pudo haber sido alterado en el tránsito entonces todo esto al final todo esto que hablamos conlleva una disminución de tiempos pero al fondo también de costos que es lo que le da competitividad a nuestros productos en los diferentes países este es un ejemplo de que podríamos extrapolar a los diferentes servicios que van a estar habilitados a través de la PSC que como los beneficios que hemos recibido nosotros con la implementación de IFITO podemos extrapolarlos a los diferentes servicios que van a estar a través de la PSC e indudablemente el impacto va a ser mayor porque van a estar cubiertos más procesos no solo la transmisión de certificados fitosanitarios es un ejemplo práctico que podemos traer a cotación para que se pueda visualizar e imaginar el impacto potencial que la PSC nos podría traer importante y valiosa toda esta información contextualizándonos de una manera muy asertiva a través de este ejemplo y caso de éxito suscitado en su país hemos podido apreciarlo de una forma más integral y tangible y a la vez relacionarlo con la PDCC estimados profesionales estamos muy agradecidos por su participación pero sobre todo por los conocimientos compartidos sobre este interesante tema para el canal de podcast de la SIECA les cedo el micrófono a cada uno de ustedes para compartir su mensaje de cierre adelante don Marvin bueno primero que todo agradecerle a la audiencia y el espacio a ustedes la SIECA por tan buena iniciativa la verdad en muchos años de experiencia lidiar con el tema de la facilitación de comercio participar en muchos foros anhelo y quisiera verlo es una verdadera facilitación del comercio centroamericano lograr que un embarque de Guatemala hasta Panamá transcurra con el menor atraso posible y ojalá lógico que las fronteras van a existir pero que sean pasos ágiles eficientes y quitar esos estudios que se han hecho en el pasado donde da lástima saber que un contenedor o transportista recorre como 20 kilómetros por hora en Centroamérica eso lo único que le va son costos y costos y costos y alzas en los precios de los productos para los consumidores es como un castigo a nosotros mismos entonces pues yo quisiera ver esa Centroamérica ágil eficiente efectivo que realmente fluyan las mercancías a nivel centroamericano con el menor costo y el menor tiempo posible es decir ese sería mi anhelo realmente llegar a ver eso y sé que la PDCC va a ser una herramienta que va a ayudar mucho a hacer logro a ese objetivo que realmente todos deseamos y todos los queremos me gustaría ver unas fronteras limpias con un tránsito fluido esa es nuestra fe nuestra esperanza y yo sé que con ayuda de todos los centroamericanos de todas las autoridades de Centroamérica podemos hacer de Centroamérica la verdad países integrados y países ángeles y eficientes ese es mi mensaje que todos trabajemos prácticamente por ese objetivo que tanto nos hace falta y nos va a ayudar en la economía centroamericana muchas gracias por mi parte nuevamente agradecerles por la invitación para poder brindar un poco de nuestro conocimiento y nuestra experiencia desde la perspectiva de la Ventanilla Única de Costa Rica sin duda me sumo a las palabras de Don Marvin y lograr extender una invitación a todas las demás instituciones de la región de los demás países que nos logremos involucrar a fondo con el proyecto para poder alcanzar esos beneficios que hemos comentado y que Don Marvin acaba de acotar en estas palabras de cierre nuevamente agradecer por la invitación y estamos a la orden para cualquier invitación futura también sin lugar a dudas el uso y aplicación de la tecnología nos ayudará a simplificar procesos pero esto va más allá de la digitalización de datos involucra un cambio de pensamiento desde la esencia hasta obtener resultados como los que hoy nos han compartido hasta pronto la plataforma digital de comercio centroamericana PDCC es una iniciativa financiada por la Unión Europea administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA las tres instituciones están comprometidas con la facilitación del comercio en la región a través de la PDCC trabajamos juntos por la integración económica centroamericana de la Comunicidad de la Comunicidad